¡Suéltalo ahí, moreno, moreno! ¡Suéltalo ahí un rato! A ver si se van a vaca con ellos. Dejadla, dejadlo, que se van a vaca con los huellos. ¡Miradlo, que se van a vaca con los huellos! ¡Claro, no dejan de molestarlas! ¡Llávanos los huellos! ¡Miradlo, que se van a vaca con los huellos! ¡Miradlo, que se van a vaca con los huellos! ¡Miradlo! ¡Miradlo, que se van a vaca con los huellos! ¡Miradlo, que se van a vaca con los huellos! ¡Miradlo, que se van a vaca con los huellos! ¡Miradlo, que se van a vaca con los huellos!